que paso hermano a donde vas que paso ya voy para monterrey aquí la vida está muy amolada oh mi hermano pues pues que te vaya muy bien yo quisiera echarte la mano quisiera ayudarte pero pues mírame mira es lo único que tengo dios que te ayude no te olvides de los viejos buenas calles no te ayudo qué pasó señores venimos a comprarte esos animales ya les dije que no las vendo qué te parecen 10 mil pesos por esas maquillas mi amigo retírense de mi casa no las vendo ya les dije es mi última palabra ranchito de nuevo león nadie lo podrá negar le mataron a isaías para poderle robar seis maquillas que tenía adentro de su corral le trataron su ganado no se los quiso vender es muy poca mi fortuna para quedarme sin él es la herencia de mis hijos no tengo más que ofrecer venimos a comprarte estas maquillas no mi amigo no las vendo que te parecen 10 mil pesos ya le dije mi amigo no las vendo es la herencia de mis hijos retírese por favor pues entonces lo echaremos a la suerte a ver quién se queda con ellas las dejamos a la suerte a ver quién queda con ellas los compradores abrieron la puerta de su corral y isaías quiso ponerse y lo lanzaron por atrás y lo dejaron colgado adentro de su jajal canal quién me fueron mi hijo yo vi que son unos robavacas pues vamos a vengar la muerte de mi hermano así es esto pasó en un ranchito estado de nuevo león el año noventa y cuatro no lo han podido olvidar sus cosas hijos y hermanos siempre lo recordarán calomas que van volando parense en ángel laurel avísenle a mis hermanos al rancho de san manuel que mataron a isaías que ya no cuenten con él que se les ofrece señores vengo a vengar la muerte de isaías vámonos mijo nomás se beben las vacas ya con esta y me despido no se les vaya a olvidar ahora que estamos parejos yo creo que andamos igual lo más se deben las vacas que se pudieron robar no 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 5 no 8 4 10 10 상태 Gracias.